Tuviste un buen juego. Tuviste la victoria. ¿Qué puedes decir sobre este juego? Hoy creo que jugamos mejor en la defensa. Tuvimos divertido jugando como un equipo. Y fue capaz de llevar a bastantes bastantes y a la gente que tiene mucha confianza. Tuvimos divertido ganar el día y eso es lo que tenemos que seguir haciendo. Trabajar en la defensa, rebotar y tener divertido jugando en la basquetbol. Yo le estuve diciendo que tuvo un buen partido y que al final tuvieron la victoria. Y él estuvo diciendo que lo principal fue que jugaron con diversión, se divirtieron en la cancha. Jugaron defensa, rodaron bien el balón, jugaron el baloncesto como se debe de jugar. Y al final lo que fue, se divirtieron en la cancha. Justin, tu eres un jugador de bola. ¿Sabes lo que significa perreo en la República Dominicana? No. ¿Sabes cuando cada vez que te ganas y te hagas algo como wow y te levantas tus manos y cosas así? Oh, eso es como jugo. Estoy solo teniendo divertido, man. Estoy teniendo divertido. Giddens. Obviamente le preguntamos que si sabe lo que es perreo y saber divertirse, saber jugar. Y él no dice, bueno, yo solamente me estoy divirtiendo. Me estoy divirtiendo. Giddens, David Diaz, ¿qué hablaste con nosotros? Que jugaste en la NBA. ¿Cuál equipo jugaste en la NBA? Yo jugaste con los Boston Celtics y los New York Knicks. Entonces, gran experiencia, man. Un momento divertido. Mucho divertido. Y él estuvo diciendo que David Diaz nos dijo que él jugó en la NBA y él no estuvo diciendo que sí, que jugó con Boston Celtics y con los New York Knicks. Y que fue una gran, gran experiencia. All right, Justin, talk to us about your experience so far in this league. And how do you think, your team, the Leones team, can improve to go to the semifinals and win it all? Well, we don't think that far ahead. I'm just taking it one game at a time. We're trying to get better one game at a time. We're not together too long, so we're trying to build chemistry in a short amount of time. And, you know, the league so far, I like it. I enjoy it. I hope the referees get used to me, start giving me some fouls. You know? Yeah, yeah. Let me get some free throws, but I gotta make the free throws. So, I'm having fun playing ball here, man. It's my first time here. It's a beautiful country. Beautiful people. I'm enjoying the Dominican Republic right now. It's a beautiful country. It looks like a lot. I'm loving it. It looks like a lot. It's a beautiful country. It looks like a lot. It looks like hot. It looks like it's like a lot of people. It looks like they're getting better to know the team. They know. They know the fouls. They know the fouls, they're getting better, when they're talking. y que él tiene que meter los tiros libres. Giddens, Giddens, antes de la jugada, tenías perdido tres jugadores y ganaste este jugador. ¿Qué piensas que la equipo de Leones necesita para mejorar y seguir ganando este jugador? Defensa, jugando con energía y compartiendo el básquetbol. Defensa y mucha energía en el tackle. Mejor es parte de mi equipo. Yo le estuve diciendo que habían perdido tres partidos, ganaron este, que ellos necesitan para seguir ganando el jugo que energía, defensa y seguir jugando el baloncesto como se debe de hacer. All right, Justin, we really appreciate for you to take in these few minutes to talk to us. Congratulations for your win today and good luck the rest of the tournament. Thanks for having me on, fellas. Esto de la parada es Justin Giddens, jugador fundamental en la victoria del equipo de Los Leones de Santodo. ¡Bien! 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 Gracias por ver el video.